Estamos en temporada de huracanes. Así es. Y usted puede usar este tipo de... Bueno, el Samsung con la calidad que tiene y la conectividad que tiene. La verdad, amigos, aquí con Telcel y el Samsung, va a ser una pareja idónea para estar en comunicación. Porque ahí anda una tormenta que se está a punto de convertir. No sé si a estas alturas ya se convirtió en un ciclón. Lo que pasa es que anda caprichosa el Dani, porque primero fue depresión tropical, tormenta tropical, huracán categoría 1, luego volvió a bajar. Y luego como que sirve para arriba de Dominicana, luego que por abajo anda medio caprichosa. Entonces no hay que perderla de vista. Hay que estar atentos. Hay que recordar que estamos en plena temporada de huracanes. Así es. Estamos en plena temporada. Infórmese usted a través de cualquier aplicación. Hay muchas aplicaciones. Hay muchos sistemas para que usted esté constantemente informado de cuál es el seguimiento y esté al pendiente. Tome provisiones. Incluso, por ejemplo, yo les voy a dar un consejo. Aquí con Samsung que utiliza el sistema Android, entra uno al Play Store y baja una aplicación que se llama Weather Underground, que es W Underground. Ok. Baja esa aplicación y ahí en cuanto haya un sistema tropical, te da una alerta. Sí. Y entonces pues tú ya vas a estar informado y te va a ir informando permanentemente de cómo va avanzando el sistema. Entonces... Vete que las alertas, este me lo da si no he caminado lo suficiente. Ah, ¿sí? El reloj me avisa. Muévete. Si no he caminado, muévete. Te da avisos de que lo checas y se faltan tantos pasos. No has hecho lo que deberías de hacer en este día. ¿Cuántos llevas? Yo llevo... 2,700. Me vas ganando, llevo 2,354. Esta es la hora, güey. Ah, no, la voy a hacer. No, mira, ahí está, 2,354. Sí, no, 2,354. No sé más, me tengo que apurar. Sí. Lo normal son 10,000. Hay que caminar 10,000 al día. 10,000 al día. No, pues entonces sí voy muy atrasado. Sí, muy atrasado. Me voy caminando de aquí a mi casa. ¿Usted cuántos camina? Dígame si camina o no camina aquí, infragante, arroba. Infragante, 45. Bueno, pues eso es una de las ventajas de tener Samsung. Ya estoy en espera de mi reloj que viene en camino, porque ya lo pedí precisamente para que me va ayudando y bueno, pues para caminar 10,000 pues hay que hacer ejercicio. Sí, hay que moverse. Sí, hay que moverse, ¿no? Usted cuando tenga esto y le enseñe los pasos que camina, debe decir, caramba, me faltan 7,000 al día para quemar las calorías suficientes. Para no andar de... Sí, 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 vale la pena.